Story time de cómo me iban a llevar los del DIF por un dibujo que hice Para los que no son de México, el DIF es un... No sé qué es el DIF, esperen Desarrollo integral de familias, no sé qué significa eso Pero son los que tienen a los huérfanos y los que cuidan a los niños cuando sus papás los tratan mal Mi mamá de morrito no me dejaba ver todos los programas divertidos de la televisión Porque decía que me iba a convertir en una persona no pensante Al final sí me convertí en una persona no pensante, ¿verdad? Pero que veía History Channel de pequeño Un día estaba viendo un programa de arte con mi mamá Arte entre comillas porque la gente ya le llama arte a cualquier mamada Y arte nomás mi novia, ah, ni cierto, no tengo novia El Chilver en esa edad yo no quería ver weyes pintando wey, yo quería ver Hora de Aventura Pero bueno, me llamó la atención un wey que tenía una técnica bien curiosita Agarraba el pincel con odio, con coraje Y empezaba a manchar así el lienzo, pero así con tanta agresividad Que yo decía wey, quiero ser como ese morro de grande En la semana la maesa nos dejó pintar a nuestra familia con unas acuarelas bien secas Y todas, todas feas que nos prestó Pero yo dije, es mi momento de ser como ese morro Y después de robarle las acuarelas a mis compañeros con tanta agresividad Dije, aquí empiezo yo Y empecé a hacerle así a mi hojita de papel Ahí va la mancha rosa para la cara Ahí va la mancha café para el cabello Ahí va la mancha azul para el vestido Yo me sentía Picasso, me sentía Da Vinci Y la maestra se sentía que estaba viendo a un loco sacado del quirófano Estaba de que, y mis compañeros estaban de que Terminé mi obra y mi mamá dice que la maestra me preguntó Si así veía a mi familia Y yo le dije, sí, está bonita, ¿no? Y la maestra de que, ocultando su preocupación me mandó al recreo Y ni siquiera era hora del recreo Al siguiente día la directora me llamó a dirección Para preguntarme si tenía problemas en casa Y yo le dije que sí Pero es que yo me refería a que me habían dejado en clases de matemáticas Pues problemas para llevar a casa Y yo de, pues sí, tengo problemas en casa Para hacer en mi casa Contactaron a los del DIF Les enseñaron mi pintura Y dijeron a los del DIF Aquí estoy de dos O esquizofrenia O maltrato intrafamiliar No hay ninguna de las dos, suena bien El viernes a la hora de la salida no me dejaban salir Me retuvieron en el salón Y mandaron a la de intendencia que me hiciera la compañía Me hiciera la práctica ahí nomás pa' apendejarme Ya después me contó mi mamá Que cuando fue a recogerme La llevaron a la dirección Y aquí estaban los del DIF Y unos güeyes de LIMS Que eran de guardería o algo así La de intendencia nomás me preguntaba Si me maltrataban en casa Y yo le estaba diciendo que no Que nomás a veces me ponían la comida ahí nomás en la mesa Es que cuando no ayudábamos en casa Mi mamá se enojaba Y nos ponía la comida en la mesa O sea, sin el plato, literalmente Los frijoles en la mesa, güey Para que lo comiéramos ahí como perro Ya me iban a llevar al orfanato ahí De niños órfanos, güey Pero no le mostraron la pintura a mi mamá Y mi mamá de qué Es que vio un programa Y la maestra de qué No, 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 no Arrestenla Pa' acabar la cuenta de mi mamá Que me llaman a mí a declarar los del DIF Y me preguntan ¿Por qué pintaste así a tu familia? Y yo de qué Pues es que quería ser como un pintor Que vi en televisión Y la profesora se quedó de qué Y la directora de qué Y los del DIF de qué Y mi mamá de qué Y yo de qué Arte, ¿no?